MADFUCKA HATED En este día yo te vengo a cantar MADFUCKA HATED No me importan tus comentarios que haces en TikTok Me vale verga Solo comenta pura basura MADFUCKA HATED Vete de este planeta Si solo lo que vas a hacer Es comentar mal mis videos MADFUCKA HATED Vete ya de mis redes sociales No eres bienvenido Porque solo vienes a joder Con tus putos comentarios Vete a la mierda Por favor haters ya vete No te quiero poner a ver Tus putos comentarios en mis videos En TikTok MADFUCKA HATED Ya, 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 ya vengo metiendo con mi rap Estos MADFUCKA HATED Van a saber quien soy yo Solo vienes a comentar pura mierda en mis videos MADFUCKA HATED Tu piensas que tus comentarios a mi me dicen daño Si tu piensas esos comentarios me fortalecen más